Y mire, voy a seguir con malas noticias, muy malas noticias. Hay un preocupante ya repunte de contagios en el estado de Puebla. En las últimas 24 horas hubo 338 nuevos casos, ya son 18,797 las personas que están contagiadas. Actualmente hay 1,487 enfermos activos. En las últimas 72 horas, 15 personas más murieron. Lo único que ha disminuido, y es una buena noticia, es el número de personas que fallecen. Con esto hace un total de 2,357 defunciones. Lamentablemente, 4 mujeres embarazadas han fallecido ya en Puebla a causa de este virus. Hay 960 personas que todavía están hospitalizadas, 187 de ellas se encuentran graves en estado crítico.